Las tortugas ninja nos han regalado momentos de acción increíble, pero en la serie de 2012 nos regalaron más momentos cringe, especialmente con Donatello y April. Y es que, la verdad, ¿cómo se pudieron imaginar una relación entre una humana y un tortugón gigante? ¿Te gusta el pepino? Ya. ¡Ay, Dios! Veamos cómo este ship raro arruinó por completo la serie y a Donatello también. A lo mejor piensas que estoy exagerando, pero ¿en serio? ¿Casi arruina la serie? Sí, amigos. Por alguna razón esta pareja termina afectando a todos los personajes y a su alrededor. Y lo peor de todo es que nunca llega a ningún lado. Las tortugas tienen mucha historia. Han existido desde hace más de 40 años y seguirán existiendo después de que algunos de nosotros estemos bien muertos. Así que habrá tortugas para un largo tiempo. Y la caricatura de las tortugas ninja desde 2012 volvió a mostrarnos las aventuras de los hermanos tortuga. Y sí, a lo mejor no es la mejor serie que ha salido de las tortugas ninja, ni tampoco la que trajo más cosas nuevas. Excepto las peleas con alienígenas. Esas sí que eran súper originales. Aunque muchas veces veremos planos al trasero de April por alguna razón. Pero el shipeo entre Donatello y April es lo peor de todo. Vayamos con April. Ella siempre ha sido el único personaje femenino que hace equipo con las tortugas ninjas desde siempre. Siendo una reportera valiente y aventurera que era una aliada importante. Y antes era de piel morena. Así que la nueva April no es inclusión forzada. Después pasó a ser una pelirroja que parodiaba a Lois Lane de Superman. En la serie de 2012 hay cambios importantes para April. Aquí tiene la misma edad que tienen las tortugas ninjas. Y además tiene poderes psíquicos. Porque es mitad alien. Pero es que aquí las tortugas ninja y el maestro Splinter la tratan como familia. Ella pasa tiempo con las tortugas ninja. Es una más del equipo. Así que ya vas a ir pensando porque el shipeo es bastante extraño. Y ahora vamos con Donatello. Esta tortuga siempre ha sido tres cosas. Nerd, medio asocial y hasta medio autista. Y aquí en la serie no es que sea raro. Es que tiene un serio problema con hablarle a las chicas. Pero cuando digo serio, quiero decir... Muy serio. El tipo no hace nada bien. Además, hay un problema muy grande con este personaje. El shipeo con April consume toda la personalidad de Donatello. Literalmente lo único que hace en la serie es intentar estar con ella para siquiera poder hablarle un poquito. Lo que casi nunca logra. Y además se vuelve incómodo y repetitivo. Mira, recién cuando apenas la conoce, April está siendo secuestrada. Y en vez de realmente preocuparse, Donatello nada más quiere quedar bien para que se enamore de él. Siendo su caballero al rescate. Pero nunca se preocupa realmente por el peligro. Y ver a Donatello ser un acosador obsesivo es chistoso las primeras veces. Pero se vuelve incómodo muy rápido. Porque la relación entre él y April no va a ningún lado. Durante las dos primeras temporadas comparten algunos momentos juntos. Hasta algunos intereses como la ciencia. Pero realmente no hay ningún momento amoroso. Los dos crecen individualmente como personajes. Pero nunca como un dúo. Y eso no hace que Donatello deje de ser un simpático. Él hace un montón de cosas para impresionar a April. Pero ella ni lo pela. No está nada interesada. Nunca reacciona o se impresiona por algo que Donatello hace. Lo que tiene sentido. Así no funciona en la vida real. April sabe perfectamente que este tortugo anda detrás de ella. Y hace hasta lo imposible por su atención. Pues saca a sus hermanos de las misiones para quedarse con ella a solas. Hizo un complejo diagrama sobre cada posible conversación que pueda tener con ella. Hasta le dicen torpe cuando ella está presente. Y esto porque todos saben que Donnie es un chiste. Nadie lo toma en serio. Ni siquiera sus hermanos. Y así durante todo el programa no se atreven a tocar el tema. Pero tampoco lo desarrollan. Lo dejan por ahí flotando. Y ocasionalmente hacen que April le dé unos besos en la mejilla a Donatello. Pero nada cambia. Ni el comportamiento de él o la actitud de ella. El show sabe que lo que Donnie hace es tonto. Literal puedes ver el segundo episodio de la serie y luego pasar a la temporada final. Y él seguirá siendo el mismo con April. Y todos los personajes lo saben perfectamente. Sus hermanos, el maestro Splinter. Y hasta los villanos están de acuerdo en que Donnie no está haciendo las cosas bien. Y solo está quedando como un completo tonto. Pero no hay moraleja aquí. No hay aprendizaje ni ningún crecimiento de personaje. No terminan de darle un cierre al shippeo. Siempre dejan las puertas abiertas a ver si un día estos dos pueden estar juntos. Pero, spoiler, nunca pasará. Ah, ¿y qué podría ser peor? Agregar un triángulo amoroso. Casey Jones siempre ha sido el interés amoroso de April. Aquí en la serie se ve medio raro. Pero créeme, ese man chica era muy guapo. Este sujeto aparece para desarrollar a April. Ella estaba pasando por un mal momento con un padre convertido en mutante. Siendo entrenada por Splinter. Se separó un poco de las tortugas. Y además, es un adolescente normal en la escuela. Pero Casey le enseña que puede cuestionar todo lo que pasa. Y que está bien no tener una vida normal. Y se motiva a transformar al papá de April para que lo quiera. Y empieza a ignorar todo lo demás. Hasta que Splinter viene a desarrollarlo a punta de guamazos. Y le dice que ya deje de ser cringe. Y que no puede forzar a April a gustarle. Y que eso está bien. Bueno, eso hubiera sido mejor. Pero Splinter no más le dijo que no puede convencer a April de volver con las tortugas. Y ya. Y para acabarla, la lección final de Splinter es... No pierdas la esperanza. A ver, hasta el maestro rata sabio se rehúsa a dejar morir el shipeo. Por favor, ya mátenlo. Esa cosa está agonizando. Y dirás, bueno, al menos Downey cambió su estrategia para acercarse a April después de las palabras de Splinter. O con el tiempo, acepta que sí es importante para ella, pero no como una pareja. Pues no. Ninguna de esas opciones pasa. Dos episodios después, Downey está persiguiéndola sigilosamente por la noche para hablar con ella. Hay peleas y un Downey rescatando a April. Pero nada funciona para que se quede con él. Qué raro, ¿verdad? Obviamente eso lo pone triste. Más cuando April sí se preocupa por Casey. Pero entonces, April le vuelve a dar otro beso en la mejilla a Downey para que siga con la esperanza de que tal vez sí pase algo después. ¿Por qué? Más adelante Casey se une al equipo. Y eso hace que exista una rivalidad entre él y Donatello. Y lo peor es que la serie te hace sentir que los dos compiten en igualdad de condiciones. Pero no. Donatello es una pin*** tortuga. ¿Cómo piensan que en nuestras cabezas existe la idea de que una tortuga gigante pueda ligarse a un adolescente? Y hasta April siempre se preocupa más por Casey. Y luego está el episodio donde Rafael está perdido y todos lo andan buscando. ¿Y crees que Downey está preocupado? Está súper enojado. Pero no con los que se metieron con Rafa, sino que está molesto y preocupado de que Casey y April anden buscando juntos a Rafael. Literalmente en eso se convirtió la personalidad de Donatello durante todo el programa. En la temporada 3, medio lo arreglaron un poquito. Donatello le regala a April una caja de música llena de corazones y fotos de él. A lo que April se saca de onda y siente un poquito de pena. Después, pie grande. Sí, ese pie grande actúa como chica enamorada de Donatello y eso lo desarrolla un poquito. Al menos se da cuenta de que pie grande está siendo súper incómodo, exactamente como él mismo lo ha sido. Y ahí por fin se da cuenta de que es muy cringe y se disculpa con April. Aunque las cosas se tuercen, porque al final él piensa que April lo rechaza porque es un mutante y no porque se ha portado todo extraño a lo largo de la serie. Donatello dice, soy un mutante. Y ok, se volvió depresivo de golpe, pero aquí la peor parte no es Donatello, sino la respuesta de April. No solo un mutante, eres mi mutante. Y de pronto, beso en los labios. ¿Por qué? Después de tantas temporadas incomodándose con la forma de ser de Donatello y de pasar tiempo con Casey, de la nada ella resulta estar interesada en Donatello. Haciendo que lo poco que Donatello había aprendido no tenga nada de sentido. Es como si al final los creadores se dieran cuenta de que esa pareja no estaba funcionando ni yendo a ningún lugar. Y para lo que queda del show, ellos dos andan por ahí, conviven juntos y todo eso. Al menos las cosas mejoraron para Donatello, porque deja de ser ese personaje obsesivo con April y vuelve a ser el típico Donatello de toda la vida. Aunque se besan en un video musical, realmente nunca aclaran si son pareja o no, dejando a la pareja en el limbo. Nunca avanzan y eso es muy frustrante. Todo este shipeo se resume en Donatello dando cringe y April dándole besos de vez en cuando sin ninguna explicación. Me gusta creer que todo fue tan raro porque obligaban a los dos escritores a que hicieran algo con los dos personajes. Y esto por más forzado que fuera. Y no es el único ship raro en la serie. Están Leo y Karai, que son interesantes, pero luego recordamos que técnicamente serían hermanastros. Ya que ambos son prácticamente hijos de Splinter. Y Mikey también llega a enamorarse de una humana. Y el único que sí tiene un interés amoroso bien hecho es Rafael. Mira mi muchacho, todo enamorado de una mutante sin ser cringe y empalagoso. Sin lazos familiares y sin dañar la trama. Ese shipeo sí que lo puedo ver. Las Tortugas Ninja son una franquicia, llevan más de 40 años existiendo. Y obvio que alguna vez las Tortugas llegaron a tener uno que otro romance. Pero nada muy destacable. La única pareja principal que siempre ha existido es April y Casey. Todo lo demás es súper secundario. Y sin duda, las Tortugas siempre serán más fuertes siendo una saga de aventuras, acción y por supuesto familia. El romance no funciona tan bien. Y April y Donatello lo demuestran. Es de lo peor que le ha pasado a las Tortugas Ninja. Pero tú, ¿qué opinas?